Párate ahí. Jorito, Jorito, ¿tú has estudiado o no has estudiado? No hagas bulla, no hagas bulla, hagas bulla despacio. A ver, Jorito, ¿tú no has estudiado? No. ¿Nunca estabas en la escuela o si has ido a la escuela alguna vez? No estaba, no estaba. ¿Nunca? Nunca. ¿Y por qué no te han mandado a la escuela a tu papá? No, si estaba, no me gustó. ¿Ah? No me gustó. ¿No te gustó? No. ¿Que los niños se te cargaban o qué te decían? No me gustó. ¿Ah? Eso te iba a decir molestaba, mamá. ¿Te molestaba? Sí. ¿Qué te decían? ¿Qué molestaba tienes con lápiz? ¿Ah? Ahí. ¿No sabes ni leer ni escribir? Sí. Háblase. ¿Y tu mamá, dónde viene tu mamá? No tengo mamá. ¿No tiene? Vio con tu compromiso. ¿Ah? Vio con tu compromiso. Ella tiene tu compromiso. Sí. ¿Tu mamá tiene tu compromiso? ¿Y tú sí la visitas a tu mamá? Sí. ¿Dónde vive tu mamá? En Emeralda. ¿En Emeralda? Sí. ¿Ah? ¿Ah, tu mamá vive en Emeralda? Sí. Ves. La torta que te... Vete ahí. Vete ahí, gente. Allá. Toma, que toma. Toma, toma. Mira, Jorrito. Jorrito, mira cómo te pone el tremendo banquete. ¿Ah? ¿Qué tal, Jorrito? ¿Qué tal? A ver. ¿Qué tal te parece esta pelada que están ahí? Vea. La rata. Mira, se apelaba. Está ya de ese. ¿Cuánto? Tefi. Ella canta. Dile que te canta un pedacito. Canta los pedacitos de tefe. Canta los pedacitos. Ya no me vengas con celos. Debes tomarte un recreo. Ya no revises mis redes. Yo no soy la que pretendes. Detective, pareces. ¿Qué te parece esta canción? Esa vez ya se ha escuchado. ¿Se ha escuchado? Ant, vaya a darle un besito en la cara a ella. Ya vaya, quiere decirle aceite el besito en la cara. A ver. Denle un besito en la cara a la vez. Ahí está, ves. A la otra, a la otra. ¿Cuál te gusta ahorita? A la otra de acá. Esta es buena, ¿no? A la otra de acá, ¿no? Ya. ¿Ah? Sí. A ver, pues dile, a ver. Vamos a ver. Dile. Pregúntale cómo te llama. Pregúntale cómo se llama. Pregúntale. ¿Cómo te llama, amiga? Rayana. Ay, ay, ay. ¿Y a cuántos años tiene? Pregúntale. Cuántos años. 23. ¿Y usted cuántos tiene? 28. 28. Sí, dile. Pregúntale si tiene pareja, dile. Pregúntale si tiene pareja. No, ese es soltero. Yo también. Ya, pues. Vamos a jugar. Sí, estamos a jugar. Vamos. Invítale a salir, pues. Dile, te invito a tomar un café más luego a Portoviejo. Dile, ¿sí, Leo? ¿Quieres salir y quieres ir a tomar un café? Portoviejo. O nos vamos a Guayaquil, ¿dónde quieres ir a Portoviejo o Guayaquil, dile? Ella nos va a Guayaquil. Sí, va. No le ha preguntado, ¿cómo te va? Yo voy a Guayaquil. Claro que voy. A ver, dile, te invito a Guayaquil, ¿dónde quieres ir a Portoviejo o Guayaquil? A ver, voy aquí y Portoviejo. Ah, voy aquí y lo voy aquí. Ya. ¿Cuánto la vas a invitar? Aquí, aquí, la semana que lo ve. ¿Cómo? Aquí, la semana que lo ve, ahí la llevo. La semana que viene, ¿y si tiene plata para llevarlo? No, aquí. ¿Ah? Ya. ¿Si tiene plata? Sí. ¿Cuánto, a ver? ¿Con cuánto tiene para que la llevo? Quinientos para ese café. ¿Cuánto? ¿Quinientos? Sí. ¿Quinientos? Sí, va. Claro. Si él me invita, yo voy. ¿Ah? Ya. ¿Pero seguro? Sí. La, la, la. ¿Ah? ¿Quién quiere? Vea cómo dice. Cómo le, cómo lo atiende la pelada. O sea, pregúntale cómo se llama, pues si no le ha preguntado. ¿Sabes cómo se llama ella? Ya. A ver, pregúntale. ¿Cómo se llama? Ya no me dije. No, no, compito. Ya me lo. ¿Cómo se llama? A ver, a ver, cómo se llama ella. No te lo acuerdas. Ya me acuerdo. ¿Cómo se llama? Dayana. 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 Ya ve. ¿Y tú, si, tú le puedes dedicar tu canción a ella? ¿Qué canción? ¿Para que tú se hagan cantar? Ah, lo chupa, lo chata. Lo chupa, lo chata. ¿Cómo que es? A ver, cómo sigue, sigue, sigue. Chupa, 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 chupa. Chupa, chupa, chupa. Ah, chupa. ¿Eso lo tiene grabado eso? ¿Así veo? Sí. Se le sabe de memoria. Bueno, ¿qué es lo que te gusta de ella? Las piernas, el cuerpo. No, no, la mirada, mamá. ¿La mirada? ¿La mirada te gusta? Sí. Ah. Sí. ¿Por qué te gusta la mirada de ella? ¿Ah? Por la risa que tiene. ¿Por qué? Por la risa. ¿La risa te gusta? Sí, está. Ah, ché. Sí, está bien. Ya, pero. Ahí está, vio, la mirada. Mira, ahorita. Ya, ahorita, gracias, gracias, ahorita. Gracias, ya. Ya, 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 ya ¡Gracias!